Vamos a iniciar el tema de patología de estómago 2, el cual va a constar del síndrome de Solinger-Edison, la enfermedad de Menetrier, el vestuar, el vólvulo y por último la enfermedad de los pólipos. Para empezar, el síndrome de Solinger-Edison es una enfermedad ulceropéptica severa resistente a tratamiento que va a estar asociada a la presencia de un tumor neuroendocrino gástrico que puede presentarse de forma esporádica o en asociación a un síndrome, como ya se dijo, y que se va a presentar con la triada de hipergastrinemia, el gastronoma y las ulceras que van a ser resistentes al tratamiento. Tiene una clínica altamente insidiosa. Al principio se comentaba que los síntomas principales eran reflujo y dolor en epigástrico, sin embargo, la presentación con diarrea ha tenido un aumento de la frecuencia en los últimos años, por lo que ya es un factor importante a tener en cuenta en la presentación de esta enfermedad. Debido a este cuadro que no es altamente específico, es que el síndrome de Solinger-Edison se llega a diagnosticar con un retraso desde hasta 5 a 7 años posterior al inicio de las manifestaciones. Se puede presentar de forma de un tumor único o de tumores múltiples. Ocurre hasta en el 60% de los casos. Tiene una tendencia a la malignidad hasta en el 60% de los casos. Y al momento del diagnóstico, del 30 al 50% se han visto asociados ya a manifestaciones metastásicas. Y son estas las principales complicaciones. Eso y la perforación de la ulcera péptica. El pronóstico va a depender mucho de que al momento del diagnóstico pueda ser o no pueda ser resecable. Si es resecable la tumoración, pues tiene un mejor pronóstico habitualmente. En cuanto a la patología, pues se va a presentar principalmente con una hipergastrinemia. La hipergastrinemia la podemos detectar desde, bueno, el clínico la puede detectar desde una forma extensérica. Y si encuentra valores por encima de mil picogramos por mililitro, es prácticamente un diagnóstico de un tumor que hay un tumor funcional en este paciente. La hipergastrinemia, pues ya dijimos que puede estar de manera asociada a un tumor esporádico o asociado a la neoplasia endócrina múltiple de tipo único. Esta hipergastrinemia va a generar el aumento de la secreción del ácido gástrico, lo que va a generar las ulteras pépticas, que no van a tener una mejoría al tratamiento. La etiología, pues, es desde los tumores de los islotes de las células de Langenhans y, pues, provienen desde el tejido embrionario del neuroectodermo. Normalmente en las asociaciones al MEN va a estar asociado con otros tumores, tanto funcionales como no funcionales, como pueden ser normalmente en la glándula hipófisis, en la paratiroides, adrenales y, pues, los pancreáticos. Este tipo de tumoración va a ser la tercera neoplasia gastroenteropancreática de todo el tracto. Y primero están los tumores de tipo carcinoides, luego van a estar los insulinomas y en tercer lugar van a estar los gastrinomas. Y, pues, en relación al páncreas va a ser el segundo tumor de tipo funcional en frecuencia. En la presentación de un tumor neuroendocrino esporádico, pues, como ya se comentó, va a tener la presentación con mayor incidencia a nivel del páncreas y en menor incidencia a nivel del duodeno. Normalmente se va a presentar una variedad múltiple en comparación con la única y sí va a presentar metástasis que pueden ser hepáticas o hacia ovarios, pero principalmente las metástasis que va a presentar son de predomino ganglional. En este tipo de tumores esporádicos, los principales son los que normalmente se encuentran en el páncreas y van a tener una medida de 3 a 4 centímetros y van a tener mayor incidencia en el triángulo del gastrinoma y una edad de presentación de 20 a 60 años con un predominio masculino. Normalmente en este tipo de presentación las úlceras se van a encontrar principalmente a nivel gástrico y el bulbo duodenal. Posterior a este bulbo duodenal se pueden encontrar en yeyuno en menor frecuencia y más raramente en el ilión. Este es un tipo de tumor que va a tener un mejor pronóstico que el asociado al men ya que su agresividad es un poco menor. En el tumor neuroendocrino asociado al men 1 va a representar el 20 al 25% de todos los pacientes que tienen este síndrome van a presentar el síndrome de Solinger-Erenison y el gastrinoma va a tener una presentación de predominio duodenal. En este tipo de pacientes habitualmente los tumores van a tener una medida menor a un centímetro y por lo mismo tienen un crecimiento un poco más lento, lo que contribuye a que tengan una mayor malignidad ya que al momento del diagnóstico muchos de ellos ya son metastásicos y sus principales metástasis igual son limpáticas y esteniepáticas. En la asociación al síndrome de Men 1 va a tener una presentación en pacientes de predominio igualmente masculino, sin embargo el diagnóstico se puede hacer a más temprana edad, aproximadamente a los 30 años. Normalmente podemos encontrar en estos pacientes asociados tumores funcionales, insulinomas y paratiroideos. Y no funcionales podemos también encontrar los tumores que son hipoficiarios o adrenales. La supervivencia de este tipo de tumores en asociación a este síndrome va a ser a 10 años. Y la tercera presentación del tumor neuroendócrino puede ser de tipo gástrico. Como mencionaba el doctor, hay tres tipos de presentación gástrica. Cada primera se asocia normalmente a la anemia perciciosa y el segundo tipo de gastrinoma gástrico pues va a ser este en el asociado al Men 1. Normalmente eso lo podemos ver como un tumor pequeño que se va a manifestar como un engrosamiento focal de la pared. Esta es una tablita en donde resumimos muy rápidamente las diferencias principales entre la presentación del tumor neuroendrócrino y esporádico y el asociado al Men. Acerca de su localización, el tamaño, la malignidad que es en el riesgo mayor en el Men 1 y las metástasis que tienen un predominio igual en el síndrome de Men 1 en la hiper. Y todas estas lesiones van a tener una característica que van a ser hipervasculares. En el momento del diagnóstico por imagen, lo que nosotros podemos encontrar en un mismo paciente pues es tanto la presencia del tumor como la presencia de las úlceras. En estudios contrastados, pues lo vamos a ver como unas úlceras normalmente de comportamiento benigno. Estas son dos imágenes de estudios contrastados. En la primera podemos observar una magnificación de una proyección AP del estudio varitado que se observa paso de medio contraste en el estómago hacia el intestino delgado observando depósito evario a nivel del fondo y del antro. Y a nivel del cuerpo se observa una imagen de morfología ovalada radiopaco con un halo radiopaco que se asocia a una línea radiolucente en relación a la línea de Hampton. Estos son hallazgos de una úlcera gástrica. Y la siguiente imagen es una magnificación de un estudio igualmente varitado en donde se observa el paso en proyección AP, en donde se observa un paso de medio contraste a través del estómago hacia el duodeno. Y a nivel de este podemos observar la presencia de una úlcera de gran tamaño que condiciona igual dilatación de las primeras porciones duodenales. La variedad de ultrasonido se va a encontrar principalmente en una variedad de ultrasonido endoscópico. Este normalmente sirve como de apoyo tanto diagnóstico como para guía endoscópica para la toma de un estudio histopatológico. En estas dos imágenes de ultrasonido endoscópico podemos observar en la primera que es la topografía del páncreas localizada en la cabeza. Se observó una lesión de aspecto sólido de predominio hipoicoico que presenta una imagen lineal a través de ella en relación a una aguja de biopsia. En este paciente dio como resultado de este patológico un gastrinoma y se completó el diagnóstico de un síndrome de Solinger Edison. En la segunda imagen igual podemos observar que a la topografía de la cabeza del páncreas se observa una lesión de aspecto sólido pero se observa heterogénea por la presencia de una zona anicoica en su interior en relación a un área de necrosis en un paciente que posteriormente se corrobora el diagnóstico histopatológico de gastrinoma. Las siguientes son dos imágenes de tomografías. Por tomografías pues vamos a poder apreciar, como mencionó la doctora, en fase arterial y en fase venosa la presencia de que la lesión tiene un comportamiento hipervascular. La primera es una magnificación de una tomografía de abdomen en fase contrastada en donde se observa hacia la pared gástrica un engrosamiento focal en relación a un tumor neuroendocrino gástrico. Y en la siguiente imagen de la tomografía abdominal igualmente en fase contrastada se observa la presencia de una lesión nodular hacia topografía de la cabeza del páncreas que presenta un realce homogéneo intenso. Y podemos, asociado a esto, podemos observar la presencia de la arteria y la vena mesentérica en el mismo corte. Esos son hallazgos de un paciente que presentaba un gastrinoma. Las siguientes son dos imágenes igualmente de pacientes que ya cuentan con el diagnóstico. La primera es una magnificación hacia topografía de páncreas de una tomografía abdominal en fase contrastada en donde hacia el cuerpo pancrático observamos una lesión nodular que la aplicación del medio de contraste presenta un realce periférico y un centro hipodenso. Esto en relación a un gastrinoma que presentaba ya en cambios por necrosis. Y la segunda imagen es una imagen de una tomografía abdominal en fase contrastada en cortaxial en donde se observa el importante engrosamiento de la pared gástrica y que se asocia a una lesión localizada en el hígado aproximadamente en el segmento 5 hepático que presentaba un comportamiento hipervascular. Esto es en un paciente con diagnóstico de Sollinger-Ellison. Estas son dos imágenes de un mismo paciente de cortes axiales de una tomografía abdominal en fase arterial y en fase venosa en donde se observa hacia la pared duodenal una lesión de morfología nodular que presenta un realce intenso en la fase arterial pero que en la fase venosa podemos observar que tiene una disminución importante del realce. Esto es un comportamiento subjetivo de un gastrinoma en un paciente con Sollinger-Ellison. Como siguiente patología a abordar vamos a hablar de la enfermedad de Menetrie. La enfermedad de Menetrie se caracteriza por ser una gastropatía perdida de proteínas que se adquiere por hiperplasia del epitelio gástrico. Esta va a tener dos picos de incidencia en los niños menores de 10 años que va a estar más relacionado a una etiología con el citomegalovirus y tiene un comportamiento más autolimitado y con mejor pronóstico. Y el siguiente pico de presentación va a ser en los adultos aproximadamente de 55 años pero puede presentar un rango de presentación entre 30 y 60 años. En ambos picos el predominio es masculino. Y no hay una etiología bien dilucidada pero en los adultos se relaciona más a procesos infecciosos, neurogénicos, emocionales o incluso congénicos. El diagnóstico total de esta enfermedad es por un estudio histopatológico. Las principales manifestaciones van a ser un dolor epigástrico, vómitos, pérdida de peso y diarrea. Y en el paciente vamos a poder detectar lo que es la cloridia, la hipoproteinemia y el edema. El engrosamiento de los pies gástricos es la manifestación por imagen que vamos a estar observando y principalmente se va a encontrar a nivel del fondo. Las complicaciones de esta enfermedad es que está asociado al cancinoma gástrico así como aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, la estritis atrófica, la presentación con úlceras gástricas y el sangrado de tubo digestivo alto. Estas son dos imágenes de estudios contrastados. La primera es una magnificación en una proyección oblicua posterior derecha en donde se observa en el paso de medio de contraste a través del estómago observando que hacia el fondo se observa el engrosamiento marcado de los pliegues así como que ocasionan un defecto de llenado de la mucosa gástrica. Esto en un paciente con diagnóstico de Menetrier. La segunda imagen igual es una imagen de un estudio varitado en una proyección oblicua izquierda en donde se va a observar igual el paso de medio de contraste a través del estómago observando lo que son los pliegues marcadamente engrosados y dándole un aspecto lobulado al estómago igualmente en un paciente con la enfermedad. Por tomografía vamos a corroborar lo que son también el engrosamiento de las paredes así como podemos ver el aumento del calibre de los vasos gástricos y también es muy importante que en algunos pacientes vamos a poder encontrar el engrosamiento de los pliegues gástricos marcadamente en el fondo y respetando otras porciones gástricas. La primera es una imagen de tomografía axial de abdomen en una fase contrastada en donde se observa el estómago con aumento del grosor de los pliegues y así mismo se observan los vasos los vasos con aumento de su calibre a nivel del fondo. En este mismo paciente se pueden observar en otro en un corte más inferior la presencia del calibre de los vasos gástricos también el aumento del calibre y así mismo podemos observar que la que presenta en la región del antro se encuentra respetado el grosor de la mucosa y se observa más marcado hacia el nivel del fondo. Y de igual manera estas son dos imágenes de tomografía axial de abdomen en fase contrastada en fase contrastada en donde podemos observar que hacia el nivel del fondo la mucosa se observa engrosada pero hacia cortes más inferiores el antrográstico permanece respetado en un paciente que presentaba la enfermedad de menetria. ¿Ya no podrías aceptar a los que están en espera? Sí, ya no tengo a nadie en espera doctor. Gracias. De nada. La siguiente patología a comentar es el besoar. El besoar por definición es una masa en la cavidad gástrica de material que no ha podido ser digerido y que tampoco puede ser evacuado de una manera adecuada. Esto va a tener ciertos factores predisponentes como son la disminución de la motividad gástrica llámese por alguna enfermedad como la diabetes o enfermedad de tejidos conectivos o hipotiroidismo sea por una alimentación inadecuada ya sea con alto contenido de fibra o por una mala masticación o que el paciente puede tener antecedentes de importancia como son las cirugías gástricas como la vagotomía la piruloplastía y la gastrectomía parcial que van a ser los que van a predisponer a esta enfermedad. Normalmente se diagnostican de forma incidental y pues el tratamiento es igual con resolución endoscópica. Dependiendo de la constitución del besoar se pueden clasificar en cuatro tipos. En un fito besoar que va a ser de material vegetal no digerido que normalmente pues está relacionado con la ingesta de semillas o cáscaras o algunos frutos que tienen alto contenido en tanina que va a promover la coagulación al entrar en contacto con el ácido gástrico. El trico besoar que va a estar constituido pues por por cabello. Esto se va a tener una mayor presentación en pacientes que son niños o y tiene un predominio femenino y está asociado a lo que es el síndrome de Rapunzel. El síndrome de Rapunzel se va a presentar en pacientes femeninos normalmente con algún desorden psiquiátrico en donde el trico besoar va a presentar una extensión hacia el intestino delgado. El farmaco besoar está mayormente relacionado a pacientes de la tercera edad y que presentan y que cursan con polifarmacia. Y el lacto besoar está más relacionado a niños que consumen fórmulas lácteas que estén muy densas. Los síntomas de presentación son saciedad temprana, dolor epigástrico, reflujo y vómito. En el estudio contrastado lo vamos a observar como una imagen heterogénea que va a presentar tanto áreas de lucidez en relación a burbujas de aire y que impiden el adecuado paso del medio de contraste. Estas son dos imágenes de estudios varicados. La primera es una imagen de una fluoroscopía en una proyección en donde se observa dentro del estómago la presencia de un defecto de llenado con la presencia de burbujas de aire y medio de contraste en relación a un besoar gástrico. Y la segunda igual es una imagen de un estudio en Baritán donde se observa el paso de medio de contraste a través del esófago hacia el estómago donde observamos igual una masa heterogénea con áreas reducidas y áreas en contraste en relación a un trico besoar. Estas son dos imágenes de tomografía de una tomografía del mismo paciente en abdominal en corte axial en fase contrastada y una reconstrucción en coronal en donde se observa a nivel del estómago una masa bien definida heterogénea que no presenta realza en medio de contraste y que presenta una extensión a través del antrográstico y del píloro hacia el dodeno esto en un paciente que presentaba el síndrome de Rapunzel. La siguiente es una magnificación de una tomografía axial de abdomen en fase contrastada en donde se observa de igual forma hacia la cavidad gástrica la presencia de una masa en su interior heterogénea que presenta áreas de menor densidad y se observa un aspecto laminado este aspecto laminado se puede relacionar con mayor frecuencia a un fito beso como fue el caso de este paciente. Antes de empezar a hablar de la siguiente patología que sería vólvulo gástrico pues cabe mencionar de nuevo la fijación del estómago que principalmente son por cuatro ligamentos así como la unión la unión gastroesofágica y la unión del pido. El primer ligamento pues el ligamento gastrohepático que va a unir la curvatura menor con el hilo hilohepático el segundo ligamento gastroesplénico que va a unir la curvatura mayor del vaso y contiene los vasos gástricos cortos hacia el hilo hilohepénico el ligamento gastrofrénico que va a unir la porción más superior del estómago hacia el diafragma y el ligamento gastrocólico que va a formar parte del aumento mayor y va a unir la porción más inferior del estómago hacia el colon transgreso para que se produzca un vólvulo tiene que haber un defecto en alguno de esos ligamentos llámese que esté ausente como son en los que se asocian a los defectos congénitos como son los del vaso errante o por una causa adquirida ya sea cirugía o traumática y pues que genere la laxitud de movilidad del estómago que pueda generar una torsión que eso es el vólvulo gástrico el vólvulo gástrico dependiendo del sitio de torsión lo vamos a poder o a través del eje por el que genera esta rotación vamos a poder dividirlo en órgano axial y mesentero axial el órgano axial va a tener una rotación a través del eje largo en una línea imaginaria cardiopilórica que va a pasar a través del carnes y del píloro en donde vamos a encontrar pues que el antro va a girar hacia antero superior y el hacia antero superior y el fondo va a rotar hacia póstero inferior quedando lo que son la curvatura mayor superior a la curvatura menor gástrica este tipo de válvulos es el que se presenta con mayor frecuente hasta un 60% de los casos es el que principalmente se asocia a eventos traumáticos o a etnias paresofágicas principalmente las etnias que contienen la unión gastroesofágica y el fondo a nivel de tórax o que tengan toda la estructura gástrica dentro de la cavidad torácica y se puede presentar tanto de forma completa o incompleta y el predominio en sexo es igual este tipo de válvula se va a relacionar más con procesos de obstrucción más que de isquemia pero sin embargo cualquiera de estas dos se puede presentar en cualquiera del tipo de válvulo el segundo tipo de válvulo va a ser el mesentero axial el cual va a tener una rotación a través del eje mesentérico o el eje corto gástrico en donde vamos a encontrar que puede ser una rotación hacia la derecha o hacia la izquierda y va a ser a través de una forma perpendicular a la línea cardiopilórica el antro se va a observar de una posición superior al fondo y también superior a la unión gastroesofágica y normalmente este tipo de válvulo se va a presentar con mayor frecuencia en niños y está más asociados a procesos de estrangulación de estrangulación el válvulo puede presentarse de forma aguda o de forma crónica el válvulo el válvulo de tipo crónico va a tener una clínica muy intermitente y síntomas inespecíficos sin embargo en su presentación agudo constituye una emergencia y va a presentarse con los síntomas que forman la triada de Bochard que va a ser un dolor agudo severo en el epigastrio un vómito violento con arcadas violentas continuas e imposibilidad de continuar con el vómito y al intentar introducir la zona nasogástrica no se observa un paso de la misma más allá del esófago normalmente el crónico se relaciona más a un válvulo mesenteroaxial entre los hallazgos que vamos a tener por radiografía normalmente vamos a ver ya sea la presencia de un nivel líquido aire podemos ver el desplazamiento de la burbuja más hacia una localización central o torácica y a nivel de las radiografías de tórax pues vamos a ver la presencia del estómago a este nivel y la presencia de un nivel líquido aire ya sea único o doble estas son dos imágenes de un mismo paciente de una radiografía AP y lateral en donde se observan tejidos blandos la presencia de material de sutura en la tráquea y el mediastino se observan desplazados hacia la derecha por la presencia del hemitórax de imágenes radiolúcidas tubulares que de localización subneafragmática podemos encontrar un nivel líquido líquido aire en un paciente que posterior a la cirugía se diagnostica se corrobora el válvulo la siguiente es una imagen igual de una radiografía en decúbito una radiografía abdominal en decúbito AP en donde se observa el estómago con una marcada distensión y centralizado en un paciente que presentaba toda la clínica de un válvulo al ingresar al servicio y se corrobora quirúrgicamente por medio del estudio contrastado podemos observar tanto la distensión como la localización de las estructuras anatómicas la primera es una magnificación de una serie gastrodenal en una proyección AP en donde se observa el paso del medio de contraste hacia el estómago y el cual se observa con la presencia que condiciona un nivel con el medio de contraste y la curvatura gástrica las curvaturas se encuentran invertidas encontrando la localización del píloro por debajo de la curvatura mayor en un paciente que presentaba un válvulo órgano axial la segunda imagen igual es una magnificación de un estudio gastrodenal en una proyección AP en donde se va a observar el paso del medio de contraste a través del esófago hacia la cavidad gástrica en donde se observa desplazado y el antro se observa por encima de lo que es el cuervo y el píloro en la unión gastroesofágica en relación a un paciente que presentaba un válvulo mesentero axial estas son dos reconstrucciones coronales de una tomografía abdominal en donde se esquematiza o se representa la dirección de la torsión en la primera imagen representando lo que es es el válvulo organo axial y en la segunda el válvulo mesentero axial es muy importante que la valoración de la tomografía no solo nos va a servir para corroborar la situación del estómago sino debemos de buscar el sitio exacto de la torsión y también nos ayuda a valorar lo que son las complicaciones tanto de la isquemia como de la obstrucción y encontrar la presencia de una perforación en dado caso las siguientes son dos imágenes magnificaciones de tomografías de abdomen en reconstrucciones coronales en fases contrastadas la primera observamos lo que es el estómago de localización en la cavidad torácica con la curvatura mayor superior a la curvatura menor y observando la presencia del pílulo señalado por la flecha en relación a un vólvulo órgano axial en la siguiente reconstrucción podemos observar podemos observar que el estómago se observa distendido y se identifica el antro gástrico por encima de la unión gastroesofágica que sería que está señalada por la flecha y se localiza bueno lo que es también que se va a observar el antro también de localización no alcanzamos a observarlo pues se encuentra dentro de la cavidad torácica esto en relación a un a un vólvulo mesentero axial estas son dos imágenes igual de un mismo paciente en una reconstrucción coronal y en una reconstrucción sagital de una tomografía de abdomen en fase contrastada en la primera podemos observar que el antro se encuentra superior al cuerpo gástrico y se encuentran de localización el antro dentro de la cavidad torácica y el cuerpo dentro de la cavidad abdominal y en la reconstrucción sagital podemos observar una línea hipodensa similar a un septo que representa lo que es el sitio de torsión en un paciente que presentaba un vólvulo órgano axial las siguientes son dos imágenes de de una tomografía de abdomen la primera es la imagen del scout en donde podemos observar la marcada distensión gástrica y la presencia de neumoperitoneo en un paciente donde se sospecha un vólvulo y en la reconstrucción coronal podemos observar la inversión de las curvaturas gástricas así como se observa la presencia de aire en la cavidad peritoneal en un paciente que presentaba un vólvulo gástrico y ya ya con una complicación de perforación la segunda imagen estas dos imágenes iguales de un mismo son dos imágenes de un mismo paciente en donde de una tomografía abdominal en corte axial en fase contrastada y la reconstrucción coronal en donde se observa el en la reconstrucción coronal podemos observar el antro pilórico el antro gástrico y la unión antropilórica por encima de la unión gastroesofágica y cabe señalar que en esta reconstrucción podemos observar que la presencia de al paso del material de contraste no se observa un ralce homogéneo hacia lo que es el fondo gástrico y se observa igualmente la presencia de densidad aire que en el corte axial podemos podemos ver que se acompaña con líquido libre perigástrico esto en relación a un paciente que presentaba un vólvulo ya complicado con necrosis e isquemia por último vamos a abarcar el tema de los polipos gástricos los polipos gástricos son tumoraciones pues de predominio benigno que normalmente se encuentran de manera incidental en estudios endoscópicos tienen una tienen una presentación en el grupo etario de adultos de la mediana edad sin embargo algunas variedades de estos tienden a ser hacia personas de la tercera edad y algunos con predominio femenino como son los de las glándulas fúndicas y en los que se encuentran asociados a síndromes normalmente se detectan en un rango de edad desde 10 años hasta 30 años los polipos gástricos representan hasta el 1 o el 2% de todos los polipos que podemos encontrar en el tracto gastrointestinal y algunos van a tener algún riesgo de malignidad así como pueden ocasionar una obstrucción el tratamiento va a depender del tamaño y de la situación clínica del paciente los síntomas con los que se presentan normalmente es un sangrado de tubo digestivo alto que puede ser leve debido a que algunos de estos polipos se puede ulcerar sangrado ya sea rectal o sangre oculta en éxito y cuando se encuentran asociado a dos síndromes también pueden presentar un dolor cólico melena y rectorragia la clasificación que se la principal clasificación va a ser de tipo histológica que va se va a dividir principalmente en los polipos de glándulas fúndicas que son los hiperplásicos digo los hondos que se presentan con mayor frecuencia los hiperplásticos en segundo orden de frecuencia y los adenomatosos también se pueden encontrar los polipos amartomatosos pero esto se relaciona más a lo que son la presentación sindrómica el de las glándulas fúndicas van a ser los polipos que se van a presentar con mayor frecuencia y normalmente se presentan múltiples y van a ser menores a un centímetro estos pueden ser se asocian a la presencia de helicobacter pylori pueden estar asociados al uso continuo de inhibidores de bomba de protones y también se pueden encontrar en los síndromes de Peer-Jegger y de la poliposis adenomatosa familiar de la variedad hiperplástica normalmente igual van a ser pequeños pero van a ser de predominio hacia el fondo y hacia el cuerpo y se pueden encontrar de mayor tamaño de forma típica y los adenomatosos son los que tienen mayor riesgo de malignidad debido a la secuencia de conversión adenoma carcinoma y también el tamaño se va a relacionar a lo que es este riesgo de malignidad mayor a 2 centímetros se relacionan más a la presencia de un carcinoma in situ y van a tener un predominio más en el antro y en el cuerpo gástrico en la poliposis familiar el 50% de estos pólipos van a ser de tipo adenomatoso y de las glándulas fúndicas y en el tipo en el síndrome de Peer-Jegger va a tener un tipo de poliposis amartomatosa que sí va a aumentar el riesgo de cáncer también se pueden encontrar otros tipos de polipos asociados a lo que son el síndrome de Cowden que va a ser una poliposis amartomatosa sin embargo el principal distintivo de este síndrome son las lesiones mucocutáneas y los polipos pues se pueden encontrar intestino delgado e intestino grueso y el síndrome también de Crohn-Carranada que va a ser un síndrome igual de poliposis amartomatosa que esta no va a estar relacionada a neoplasias y no se transmite de forma hereditaria pero el predominio de polipos va a ser en el intestino grueso y con menor medida de polipos dodenales la siguiente clasificación que se puede usar para los polipos es la clasificación morfológica en relación a la mucosa se va a clasificar en cuatro tipos ligeramente elevado el CECIL que va a presentar ya una cúpula el polipos subpediculado y el pediculado que ya presenta en el pedículo verdadero el tipo 1 normalmente se trata de lesiones benignas el tipo 2 y 3 van a corresponder principalmente a los polipos adenomatosos y a tumores malignos el tipo 4 va a estar mayormente relacionado a lo que son polipos benignos y sobre todo si la medida es menor a un centímetro existe todavía otra clasificación que ya no involucra solo a los polipos gástricos sino habla de protrusiones de una mucosa en general que los cuatro tipos que ya mencioné de los polipos son los clásicos por así decirlo los clasifica como polipos epiteliales también se encuentran algunos otros tipos de polipos que van a ser de grupos de células endocrinas que son los que van a generar el tipo carcinoide hay otros polipos que son infiltrantes que van a corresponder a los xantomas y a las proliferaciones linfoides o los que son protecciones de la mucosa de tipo mesenquimatoso que van a ser los polipos fibrinoides o van a ser las lesiones del estroma gastrointestinal todos estos pueden ser producir protecciones de la mucosa gástrica y no necesariamente corresponder a los a los polipos clásicos que ya mencioné previamente estos polipos van a tener se van a presentar como defectos en los ¿quieres que le pongas algo en especial? mando bueno en los estudios contrastados se van a presentar como defectos de llenado estas son tres imágenes de magnificación de una serie de estén gastrodenal en la primera podemos observar que a nivel del cuerpo gástrico se observa un defecto de llenado bien delimitado de morfología lobulada que posterior a la toma de biopsia resulta ser un polipo de tipo adenomatoso los adenomatosos van a estar más relacionados a la morfología lobulada o en coliflor la siguiente imagen es una magnificación de una serie gastrodenal en donde se observa la presencia de múltiples defectos de llenado de radiolúcidos bien definidos de morfología ovalada y redondeada que en el mismo paciente hacia el cuerpo gástrico uno de ellos presenta un perículo a este mismo polipo se le realiza un estudiante patológico que resulta ser igual a un polipo adenomatoso pero peruculado estas son otras dos imágenes de magnificaciones de estudios contrastados la primera en proyección en una proyección lateral en donde de una serie gastrodenal en donde se identifica adecuado paso de medio contraste del estómago al duodeno y hacia la porción del antro gástrico podemos observar la presencia de un defecto de llenado bien definido ovalado radiolúcido en relación a un polipo y la siguiente es una magnificación igual a un estudio contrastado en proyección AP en donde se observa la presencia de doble contraste y se observan múltiples defectos de llenado radiolucentes bien definidos o boideos en relación a múltiples pólipos en un paciente con diagnóstico de poliposis familiar los dos signos clásicos igual de los pólipos que podemos encontrar son como el signo del bombín y el signo del sombrero charro el primero la primera es una imagen de una magnificación de un estudio contrastado hacia el vulvo duodenal en donde hacia su pared observamos dos defectos de llenado radiolúcidos bien definidos ovalados el que se encuentra superior presenta un doble contorno esto constituye el signo del bombín que la parte superior del sombrero indica la dirección del pólipo hacia el lumen lo que constituye un signo de orientación hacia un pólipo en este caso duodenal y la segunda es una magnificación de una imagen de un estudio contrastado con doble contraste en donde se observa hacia la región del antro gástrico la presencia de un defecto de llenado igualmente de morfología ovalada bien definido que presenta un doble anillo el anillo más interno corresponde a lo que es el pólipo y el anillo más externo corresponde a lo que sería el pedínculo en un pólipo en gástrico y además tengo estas otras dos imágenes que son magníficas es una magnificación de una tomografía de una tomografía abdominal en un corte axial en fase contrastada en donde se observa una lesión nodular dependiente de la pared gástrica que a la aplicación de medio contraste presenta un realce homogéneo en relación a un pólipo que posterior a la biopsia se diagnostica como hiperplásico y la segunda es una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen igual en fase contrastada en donde se observan hacia la pared del fondo y del cuerpo gástrico múltiples lesiones nodulares dependientes de la pared en relación a este apólipos que posterior a la biopsia estintuvieron el diagnóstico de adenomatosis y eso sería todo por parte de mi tema gracias